He nacido de cielo, de estrellita soñar, tierna y dulce alborada, de aderas de existir, de incienso de pureza, de abogados mis noches, borrando la tristeza, dormiendo en existir. He nacido de cielo, mi sueño más preciado, a mi vida le has dado, dicha y feliz, de aderas de existir.